Es un placer tenerte para Golden Star Radio, te has considerado ahorita una de las exponentes más relevantes en la vena de la región mexicana, lo que me causa un poquito de curiosidad y a todos nuestros escuchos es de que escuchamos una canción en rap, del señor Donald Trump, a ver si nos podías explicar un poquito acerca de esa canción. Esa canción que fue una mentada de mama, para el señor, con todo respeto, y mira que lo digo en forma de sátira, porque imagínate cómo nos ha tirado, nos ha tachado de criminales, de que está lo peor, que de México viene lo peor, y yo creo que le escribí la canción en un momento de enojo, de decirle, a ver, déjame te explico, gringo de oro, lleno de concreto, que la gente trabajadora mexicana, pues es bastante en este país y levanta este país, así es que, pues, un desahogo rayársela a Donald Trump, sin duda. Así es, es mi nuevo sencillo, carnal, se llama inmigrante, el tema, un hipno, ¿no?, que habla de mi vida y que creo mucha gente, mucha paisanada en este país, la comparte una historia de sacrificio, de que uno llega perreándole y a pesar de remar con esas sombras de no estar legalmente en este país, tiene uno que batallar también con la nostalgia, la tristeza, dejar a tu gente y de tener tantos años sin regresar a tu tierra, y de eso habla mi canción, que es mi nuevo sencillo inmigrante. Si ahorita te pudiera estar viendo el señor distinguido Donald Trump, porque vamos a hacerlo viral, para que el señor pueda ver y escuchar, aunque no lo entienda, pero ya sabremos que va a haber alguien que lo traduzca, ¿qué le pudieras decir? Pues yo creo que nada más les pondría a los traductores que le traduzcan la parte del rack, que dice, oye gringo de oro lleno de concreto, a los inmigrantes tenle más respeto, porque hasta lo obsceno se nos va a salir, chingas a tu madre y voy a repetir, ya no más con eso. Inmigrante, claro que sí, con todo cariño, dice, le canto a todo aquel que dejó a su pueblo, arrancó sus raíces y dejó a su madre llorando, a las de pobreza hasta el norte me han llevado, llora mi memoria, pa' volver ya me he tardado. Inmigrante, de su amiga Erika Vidrio. No, pues muchas gracias, de parte de Golden Star Radio, te queremos agradecer tu tiempo. No, gracias carnalito, a mis amigos de Golden Star Radio, I speak English very well, gracias por el apoyo, y pues ahí les encargo inmigrante, para que lo role en las redes sociales y lo recomienden si les gusta, y si no les gusta, pues no digan nada, muchas gracias.